¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo diferente el que hoy os traigo, porque normalmente no suelo hacerles vídeos a navajas o a piezas que no son del catálogo de Victorinox. No han formado parte del catálogo o no forman parte del catálogo de Victorinox. Ha habido excepciones, como por ejemplo el vídeo que dediqué a las UBSAX, aquella asociación de coleccionistas, el vídeo que dediqué por ejemplo a la Garant, que no deja de ser una navaja de publicidad y un encargo de una empresa. Y hoy vengo a mostraros, no una, sino dos navajas que pertenecen a una asociación de Suiza. Dos navajas muy llamativas, dos navajas que me han gustado mucho, que han llegado hasta mis manos y que quiero compartirlas con todos vosotros. Realmente no tienen un nombre, por así decirlo, genérico, aunque, aunque, bueno, pues son un poquito conocidas. No mucho, pero son un poco conocidas, sobre todo en Suiza. Hoy, aquí en Vic Spain, vengo a hablaros del set Pioneer y Spartan 2012 de la SASAA. Luego os diré qué son esas siglas. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita y enteraros bien de toda esta historia, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y lo que hoy vengo a presentaros es un set conmemorativo del 50 aniversario de la Swiss Association for the Study of Arms and Armors. En español, de la Asociación Suiza para el Estudio de Armas y Armaduras, que en el 2012 celebró su 50 aniversario. Para esa ocasión encargaron 500 juegos de dos navajas suizas, concretamente de la Spartan y de una Pioneer. Y eso es lo que hoy os vengo a mostrar. Fijaros dónde viene presentado, en esta cajita que muchos de vosotros conoceréis. Es una cajita de cartón típica, que yo de mano pensé que era una caja sin más, ya que yo además tengo este tipo de cajas. Vienen plegadas, vienen planas y son cajitas de regalo que muchas veces en su época daba Víctor Inós. Pero si nos fijamos por la parte de atrás, viene una pegatina, una etiqueta donde nos dice que es la 289, es el juego 289 de los 500 que hay. Repito, es un set para conmemorar esa asociación. No estuvieron a la venta por parte de Víctor Inós, sino que es un encargo de esa asociación para ellos, para los coleccionistas de Víctor Inós. Es una asociación muy conocida en toda Suiza, y han querido celebrarlo de esa manera. ¿Merece la pena hacerse con este juego? Bueno, son dos piezas diferentes, son dos piezas muy llamativas, y son dos piezas que, repito, solo hay 500 como ellas en todo el mundo. Entonces, bueno, eso ya depende de vosotros, de gustos o de colores, ¿vale? Que os queráis hacer con ella o no. A mí me parece un set muy, muy chulo. Vamos a sacarlo de la caja. Vamos a sacar las dos piezas que, como veis, vienen presentadas en la típica caja gris, ¿vale? En la caja gris de Víctor Inós de Siempre, pues vienen presentadas ahí. Si no me falla la memoria o no me falla, pues igual me falla, igual me falla porque no hay manera de distinguirlas. Las cajas no vienen marcadas. Quiero comenzar por la Spartan, que es, sin ninguna duda, esta. Vamos a poner esta por aquí y vamos a coger primero la Spartan, chicos, que aquí la tenemos. Y como veis, en la caja frontal viene la daga suiza, ¿vale? Esa daga de la asociación, ¿vale? Ese símbolo de la asociación que va incrustada en metal en la escala frontal, como estáis viendo. La verdad es que es guapísima. Esa daga hace que la navaja brille y que la navaja sea, pues, muy especial, lo que antes os decía, ¿no? Como os digo, va incrustada, no es pintada, no es tampoco impresa, va incrustada. Y eso le da un toque diferente, un toque especial. Os decía que es una navaja Spartan. Vamos a verla en todo su esplendor. Vamos a abrirla. Aunque ya sabéis las funciones que tiene, estáis hartos y conocéis las funciones que tiene, merece la pena abrirla y que todos los veáis. Vamos a comenzar, como siempre, por la hoja grande. Y es que en la hoja grande, como podéis observar, vienen las siglas de esa asociación. Lo que pasa es que vienen en tres idiomas diferentes. En francés, en alemán y en italiano, ¿vale? Os recuerdo, la Swiss Association for the Study of Arms and Armors, ¿vale? Pues la han querido, pues, eso, homenajear, pues, en tres idiomas diferentes. Vámonos a la parte de atrás, porque en la parte de atrás podemos ver ese grabado donde nos dice, con esa cruz suiza, que conmemoran, pues, lo que antes os decía, el 50 aniversario, ya que esa asociación se fundó en 1962 y hablamos de que estas dos navajas, este set, salió a la venta en el año 2012, ¿vale? Muy chula, muy diferente y lo que os digo, pues, oye, que merece la pena. Algo nos... algo diferente, ¿no? Vamos a cerrarla, la hoja grande, y vamos, como siempre, a abrir la hoja pequeña. Sin más, hoja pequeña de Victorinox, ¿vale? Vamos a cerrarla y aquí pasamos a ver el abrebotellas con desaislador de cables y destornillador grande. Ahí lo tenéis, ¿vale? Cerramos. Y aquí nos encontraríamos, chicos, con el abre latas de Victorinox, donde, como estáis viendo, nos dice que nos hemos hecho con el set 289 de 500. Ojo, porque pocas ediciones, pocos sets, o, bueno, mejor dicho, pocas ediciones especiales están grabados ahí. Yo creo que he visto este y no sé si he visto otro. Vuelvo a recordar que es un encargo de la asociación. No es un set que formaba parte del catálogo de Victorinox, ¿vale? Pero me parece el detalle muy chulo y que, ojo, porque, bueno, se podría grabar ahí también en un futuro cosas para Big Spain, ¿no? Vamos a cerrar, chicos, y vamos a pasar a la parte de atrás, donde aquí tendríamos el punzón escariador con ojal. Cerramos. Aquí tendríamos el sacacorchos, ¿vale? Es verdad que en el hueco no han grabado nada. A mí me gusta. Han hecho algo diferente y me gusta donde lo han grabado. Ahí en el abre latas. Y como sus últimas tres funciones tendríamos las pinzas, tendríamos la anilla y el palillo. Decime a mí si no es realmente bonita esa daga incrustada en la cacha superior. Vámonos ahora con su hermana mayor. Y digo su hermana mayor porque esta, como todos sabéis, la Pioneer es de 93 milímetros, mientras que la Spartan era de 91, ¿vale? Así que vamos a sacar la LOX, a LOX roja, Pioneer roja, que daos cuenta que en aquel entonces, si no me falla la memoria, si no me falla la memoria, que lo estoy diciendo de memoria ahora mismo. No había ninguna Pioneer roja en el año 2012, ¿no? Creo recordar y vuelvo a decir que lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Tremendamente bonita. Muy, muy bonita. Y en aquella época, repito, una auténtica barbaridad. Una auténtica pasada conseguir esta pieza en aquel entonces. Como veis por fuera es exactamente igual que una Pioneer normal, ¿vale? Puede ser muy parecida, no es el mismo rojo que la Pioneer roja, la LOX, la de la colección LOX, pero me parece brutal, repito, año 2012. Vamos a ver todas esas funciones y vamos a comenzar, como siempre, por su hoja grande. Y ojo porque la hoja grande, en este caso, tiene truco, ya que como estáis viendo, viene grabada. Aquí, obviamente, no va incrustada, sino que va grabada esa daga suiza en su hoja y la hace realmente espectacular. Muy, muy bonita esta colección, ¿eh? De verdad. Esa daga le da muchísima personalidad al set, a las navajas, y me parecen muy bonitas. Si le damos la vuelta, aquí veríamos el mismo grabado que traía la Spartan, ¿vale? Esos dos símbolos suizos donde nos dicen los años en el que empezó esa asociación y el año en el que se celebra, el 50 aniversario de la asociación. Realmente espectacular. Vamos a seguir viendo las funciones porque aquí tendríamos el punzón, ¿vale? El típico punzón. Fijaros que tiene aquí un poquito de grasilla, ¿vale? El típico punzón de las Pioneer, ¿vale? Ahí no hay ninguna historia rara. Aquí tendríamos el abrebotellas con desaislador de cables y destornillador plano grande que se me iba a la cabeza. Y aquí tendríamos el abrelatas que de nuevo, fijaros que tiene exceso de aceite, pero es que venían así. Y de nuevo volvemos otra vez a ver ese grabado en el abrelatas donde nos dice, pues lo mismo, que hemos conseguido la 289, sí, 289 de 500. Me parece un puntazo el hecho del grabado. Como última función ya tendríamos la anilla y esta es, pues, la Pioneer y como antes os decía, pues aquí tendríamos la Spartan. Las dos hermanas de este set conmemorativo del 50 aniversario de la asociación. Y si ya estabais pensando que el vídeo se acababa, tengo que deciros que no, porque aún tengo que contaros y hablaros de más modelos que esa asociación encargó a Victorinox. Vuelvo a recordaros que estas dos piezas fueron un encargo de la asociación para celebrar su 50 aniversario en el año 2012. Pero es que en el año 2018, tres, digamos, sucursales de esa asociación, de la SAAA, encargaron a Victorinox cuatro navajas más. No hay un número exacto de cuántas encargaron, pero sí es verdad que no fueron 500, fueron menos. Concretamente la sucursal de Lehmann en Ginebra encargó una Lox Pioneer roja. Luego una One Hand Forester en 111 en Verde Oliva, ¿vale? Y luego Berna y Friburgo encargaron cada una una One Hand Forester también en Verde Oliva. Por ahí os estaré dejando la foto con todas. Así que si alguna vez habéis visto esta daga en alguna otra navaja que no fuesen estas dos que os acabo de enseñar, que sepáis que también existen otros modelos. Existe, como antes os decía, otra Pioneer más y además esas One Hand Forester que os estoy enseñando. No son exactamente iguales o el grabado no es exactamente igual porque ninguna de todas las que os acabo de mostrar de esas cuatro piezas que os estoy mostrando llevan lo del 50 aniversario ni el año grabado en la hoja. Obviamente porque en este caso no se celebra nada. Pero sí es verdad, ¿vale? que pone la daga en la hoja como estáis viendo. Aunque, repito, no sé qué celebran, ellos tampoco lo han hecho público, yo creo que han querido sacar como una reedición de esas del 2012 y se inventaron de la nada esas cuatro nuevas que estáis viendo. Pues nada más, chicos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Pero no quiero irme sin antes, como siempre, recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de cuchillería Gómez de Pamplona, donde ya tienen disponible siempre comprar las nuevas Alox 2021 y que pronto veréis aquí en Big Spain. No olvidéis canjear el cupón Victorinox para obtener un 10% de descuento y recordad también que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde, por supuesto, también tienen a la venta ya las Alox 2021 que llegarán en esta semana y recordad también canjear el cupón Big Spain para obtener un 10% de descuento en cualquier producto Victorinox. Pues nada más, chicos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de este set conmemorativo del 50 aniversario de la Asociación Suiza para el estudio de armas y armaduras. Ya sabéis lo que siempre os digo, que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo sin ninguna duda es apoyándolo con un gran like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Si ya estáis suscritos, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo donde, si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal de Victorinox favorito. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!